El esfuerzo de mucho tiempo ahora se reflejó en estos posters que contenían más que letras e imágenes, una solución científica a problemas actuales en rubros como salud, medio ambiente y seguridad alimentaria, nutricional. Que la gente no solamente aprenda a hacer ciencia, aplicar tecnología o aplicar conocimientos, sino también que aprenda la lógica de la gestión de los proyectos. La economía no cae del cielo, la economía cae producto del resultado de trabajos, innovaciones, cosas nuevas que se ofrecen. Los universitarios debían defender sus descubrimientos y explicar la relevancia que estos tienen para la sociedad. Así el caso de Danilo Ventura y su equipo de trabajo, a quienes les parecía que el menú de las escuelas debía ser variado. Convertir la leche en queso, alguna de las opciones. Nosotros hicimos pruebas con los maestros de los centros escolares y les enseñamos a preparar el queso y el rendimiento de un litro de queso para poder ellos calcular cuánto necesitan de leche para poder servirlo en el centro escolar. Incluimos también recetas de huertos escolares que ellos tienen ahí. Por ejemplo, frijol, hemos incluido hojas de chile, hemos incluido mora, chipilín, que son también algunos insumos que ellos tienen y que no los incluían en su menú de refrigerio. El repunte de casos de hígado graso a nivel nacional como consecuencia de la mala alimentación también fue objeto de estudio. Buscar un tratamiento efectivo para minimizar las consecuencias de esta enfermedad a través de antioxidantes era la misión de estos estudiantes. Los pacientes que se incluyeron en este estudio precisamente se les tomó una ultrasonografía, se les dio un seguimiento con exámenes de laboratorio y estas ultrasonografías la mayoría tenían un hígado graso moderado y después de seis meses de darle tratamiento precisamente se vio una disminución de los niveles de hígado graso. Los universitarios también persiguen un reconocimiento a sus trabajos. Ese será otorgado el próximo viernes a quienes el jurado determine ganadores. Un premio de 1.200 dólares para el grupo de investigadores, tiene también una medalla de primeros lugares y un diploma. Titulares del Ministerio de Educación y representantes de organizaciones científicas abrieron las puertas del Palacio Nacional de esta capital para los interesados en conocer sobre estos hallazgos. Esas actividades parten luego que El Salvador fuera nombrado como CEDE en América Latina y el Caribe del Consejo Internacional para la Ciencia. Para El Noticiero, Wendy Hernández. Gracias. 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 Gracias.